hola cómo están me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo otra reseña ahora vamos a estar viendo los glitter las colecciones de glitter de la marca guapísima que sacó en su versión de 33 acrílico se llaman mini colección y bueno les muestro cómo vienen las cajas viene el nombre de carolina tavera su teléfono de contacto el contenido aquí dice que son polvos acrílicos con glitter lo cual me parece súper bien porque recuerdan que ya vimos una colección y que no no traía glitter era puro no traía acrílico perdón era puro puro glitter y pues ahí nos confundimos un poco y bueno cada uno les digo trae tres acrílicos vamos a comenzar con esta que es la rose gold no trae nombre trae número vamos a ver la verdad es que yo los abrí para para avanzar un poquito y lo que vi ahí no está impresionante me encantaron así es prácticamente amor a primera vista porque de verdad están súper bonito y lo que le siguen muy muy bonitos y les digo me parece muy bien que traigan acrílico porque pues nos hacen la vida más fácil este es un glitter clásico es un glitter normal en tono rose gold el número 2 es este viene una combinación a la mejor casi no la puedan percibir ustedes pero trae un glitter es como rosa magenta combinado por ahí una cantidad muy pequeña diría yo pero lo van a notar ahorita que les muestre aquí al aplicar se nota perfectamente y está muy muy bonito también ya les decía yo en el vídeo donde les mostré las compras que no sé si soy yo o es la marca no sé que no me acababa de enamorar de ella que que se me hacía algo como que algo le estaba faltando no esa conexión que que tenemos con las cosas puedo decirles con estas colecciones me gusta me gustan bastante sé que se están renovando continuamente constantemente están sacando colecciones hay esta que divina miren esto trae como un tipo de oro oro rosado así este están sacando colecciones nuevas muy muy seguido no sé realmente cómo se maneja la marca si sigue con las colecciones que ya sacó o son temporales la verdad es que es bien difícil investigar por qué es así como que llegar y preguntarles la historia prácticamente no 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 se presta mucho miren qué bonitos vamos a dejar que sequen para que podamos apreciar los bien y mientras pues vamos a continuar con el segundo la segunda colección que se llama rose wow vean esto vean este este está impresionantemente divino y lo que le sigue no invente este trae como plata holográfica y la base rosa un líder extra fino rosa pero es un rosa diferente al al ross gold es otro tipo de rosa ahorita hacemos la comparación verán y está super manejable me gusta este trae combinación de mate y metálico vean ahí pueden ver ustedes trae colita de sirena trae glitter extra fino aquí que hice vamos a ver estas chicas tienen un costo de 75 pesos cada una lo cual pues está bien son 25 pesos por acrílico es igual que la compres el mismo costo pues no varía a si compras más acrílicos solo que no sé si vengan colecciones completas o sea vienen así en mini colecciones miren ahorita vamos a esperar que se seque porque normalmente ya cuando está seco es cuando uno puede apreciar ese fue el número 2 y ahora el número 3 es un plata con rosa este se me hace como más clásico vamos a ver qué tal qué tal qué tal si trae más plata este trae más plata que rosa se puede distinguir a primera a primera vista y bueno yo las compré con dulcecita volverá ya saben que este con ella vamos a tener el sorteo chicas para que participen chicos nunca participan chicos no sé por qué no se animan sé que hay hay chicos que ponen uñas y que me siguen y bueno pues estaría padre también que participaran miren estos son de la colección rose vean qué bonito estos dos el de en medio no creo no me agradó tanto pero estos dos están muy muy bonitos muy comerciales este está impresionante este en persona está híjole bueno finalmente vamos a ir con la colección glitter azul y les perdón dios mío nuevamente voy a decirles de una vez que yo creo que voy a tener que comprar los que faltan porque si están súper bonitos el morado el negro el oro no sé qué otros haya pero ojalá haya por ahí verde rojo hay no se debería de ver cuántos si alguien sabe cuántos son en total que me lo dejé aquí abajito porfa para yo poder tener la idea y hacer mi marranito para poder comprarlos una acumulación de colecciones aquí impresionante no miren qué bonitos son este es como un tono azul cielo colita de sirena con este plata ahorita los veamos detalladamente número 2 este es un glitter azul rey a primera vista se ve así vamos a ver qué qué sorpresas nos puede traer y no es exactamente es un glitter así azul rey que está bien porque es en este en este color exactamente en azul rey es muy difícil encontrar una decoración en el tono en este tono exacto yo se los digo porque yo busco mucho el tono azul rey a mí me lo piden mucho las clientas no sé por qué les gusta tanto yo creo que yo nada más una vez me he puesto uñas de ese color pero tengo clientes que les encanta finalmente este es un hermosísimo tono azul cielo con un plata holográfico también está súper chulo es un azul muy distinto a lo que estamos acostumbradas chicas como que la base es en un azul y será un azul acero no sé es un azul distinto no sé cómo lo pueden percibir ustedes pero yo lo veo aquí muy bien muy bello vean muy distintos entre sí muy originales acá está ya el rose gold y aquí está el rosa y hay estos están miren si los que los puedan enfocar más bien que los puedan ustedes apreciar vean 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 y miren este qué bonito de este ya es como que tienes plata la colita de sirena pero de este ya como a rosa miren y así se ven por el otro lado definitivamente chicas súper recomendados de verdad que se los recomiendo ampliamente gran guapísima gracias por hacer esto en serio que este tenía miedo de que me me fuera a decepcionar otra vez y no 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 ahora sí se sacaron un súper 10 se volaron la barda como decimos aquí gracias chicas gracias chicos por acompañarme bendiciones éxito les deseo todo lo mejor y los espero ya saben la próxima vez bye